Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Porque se siente rea toda mecha, cuando uno se echa el tercer jalón Tomando vino se van las penas, y las tristezas que da el amor Yo he de seguir vaciando botellas, pa' darle gusto a mi corazón En cada cruda siento la muerte, que ya me llevan para el panteón Pero de rato me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón En las cantinas me doy la vida, y en las banquetas un resbalo Ay, de angostitas se ven las calles, hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré Tengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les dura En cada cruda siento la muerte, que ya me llevan para el panteón Pero de rato me río de verla, cuando me empujo el tercer jalón ¡No! ¡Suscríbete al canal!